La confrontación política Un cordial saludo al estimable de la audiencia. La confrontación política, y aún más que eso, la polarización, que es la confrontación llegada a su máximo, no nos permite unir fuerzas para lograr la solución a nuestros problemas. Hemos llegado a tal punto que no solo hay dejadez o falta de colaboración, considerada esto como ayuda cero, sino que incluso negatividad, trabajando en derribar o minimizar a la contraparte. Y esto no solo se ve en política partidarista, sino en toda la vida nacional, en todos los niveles y en todos los sectores, muchas veces incluso de personas que se encuentran en el mismo bando, llámese raza, vecindad, partido, trabajo, religión, familia, vecinos, etc. Por ello, aquel refranero popular que la acuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. En los medios periodísticos, y no necesariamente de los periodistas, sino de su dirección, la crítica es despiadada con los contrarios y tolerante amigo complaciente con aquellos que son de su interés. Desinformación o favoritismo, o ambos. Aclarando conceptos, analiza los hechos, situaciones y problemas con la máxima amplitud posible, señalando con naturalidad las verdades y planteando los problemas con crítica constructiva, buscando las posibles soluciones y presentando la mejor solución que consideremos. Criticamos cuando nos corresponde criticar y felicitamos públicamente cuando eso corresponda. Y no nos importa qué religión profecen, a qué partido pertenezcan o de quién se trate. El lunes 3 de septiembre del 2007, en un programa de Aclarando Conceptos, manifestamos. La Alameda Rusbel, otrora la vía más elegante de la ciudad, la famosa doble vía, se encuentra sobre todo en la parte media de la misma, totalmente abandonada. Peor aún, en la parte posterior, en las calles aledañas de la colonia Flor Blanca. Muchas son las causas de ese evidente abandono, pero una cosa es cierta. Todos los sectores involucrados son corresponsables de esta situación y como tal deberían ser solidarios y trabajar conjuntamente en la solución del problema, a saber, los dueños de los inmuebles, esto es la empresa privada. La Alcaldía Municipal de San Salvador, con la limpieza y el alumbrado público, con cultura, ya que los inmuebles forman parte del patrimonio cultural, la PNC por su nivel de vigilancia de la zona, la ciudadanía colaborando en el manejo racional de los desechos sólidos y en el caso de los alrededores del gimnasio nacional, el INDES. Y luego decíamos, tratar de solucionar el problema en forma integral se consigue únicamente colaborando todos en la solución del problema, no echándole uno la culpa al otro, no para buscar resolver el problema, sino que para obtener raja política o bien evadir responsabilidades. Por este medio, en este programa de Aclarando Conceptos, queremos agradecer públicamente el trabajo realizado por la Alcaldía Municipal de San Salvador, a su Consejo Municipal y a la alcaldesa doctora Violeta Mengíbar, al eliminar el botadero que se encontraba entre la 35 Avenida Zurica y el Progreso de la Colonia Flor Blanca, en frente de una de las entradas del gimnasio nacional, limpiando la zona y sembrando palmeras, convirtiendo así un botadero contaminante en un futuro jardín, armonizando el medio ambiente, salud y belleza de la zona. Sabemos que el trabajo en la ciudad capital es arduo y difícil y tan solo se puede lograr con la colaboración de todos, incluyendo la ciudadanía, para que cuide sus jardines y no bote basura en cualquier lado. Por otra parte, con este rondan ya los 70 botaderos clausurados en la ciudad capital por la Alcaldía de San Salvador. Aunque las noticias lamentablemente enseñan los pendientes de erradicar y no también los erradicados. También nuestra felicitación al INDES, a su presidente licenciado Jorge Hernández y Susi, y a su gerente general licenciado José Mauricio Montes, al atender nuestro pedimiento de limpieza de redondel de su propiedad, poda de maleza, eliminación de desechos incluyendo llantas abandonadas y vigilancia. También en cuanto a la iluminación del gimnasio nacional en esa zona, sencilla pero suficiente. Solo queda pendiente a que los dueños de las casas abandonadas colaboren, al menos limpiando sus propiedades para embellecer la zona. Sin aclarando conceptos señalamos las cosas que consideramos incorrectas, también consideramos justo felicitar a aquellos que actúan con responsabilidad, sobre todo cuando son funcionarios públicos. Honor a quien honor merece. Muchas gracias. Gracias.